¡Ajá! ¡Uma! ¡Ajá! ¡Uma! Si el infinito vuela, ruge, los astros comprenderán Tu vida, la vida, la, 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 hacia el infinito ¡Ajá! ¡Uma! ¡Ajá! 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 ¡Uma! ¡Ajá! 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 ¡Uma! ¡Ajá! ¡Uma! Viene el Cristo al monte Desde el monte de Cristo Viene la gente morena contigo Los hombres que brindan un verso Barcos cremes Los hombres del universo Don Eloy, Don Eloy, Don Eloy, Don Eloy, Don Eloy, Don Eloy Que brindan un verso ¡Opa! Y lo mataron en nombre de Dios Ay, lo mataron en nombre de Dios Tanta María en nombre de Dios Ay, lo que no, lo que no, también me voy Tanta María en nombre de Dios Al infierno y también me voy Tanta María en nombre de Dios ¡Opa! ¡Ajá! ¡Juega! Todo por la libertad ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Valva! ¡Sí, señor! ¡Escúcheme! Y lo mataron en nombre de Dios Tanta María en nombre de Dios Ay, lo mataron en nombre de Dios Tanta María en nombre de Dios Al infierno y también me voy Tanta María en nombre de Dios ¡Ajá! ¡Gracias!